somos bienvenidos en el nombre del señor y vamos avanzando en este pequeño retiro que lleva por título construir y reconstruir la fraternidad empezábamos recordando la vez pasada que la fraternidad no es algo que ya está hecho de una vez y para siempre no es simplemente como algo que ya tenemos y y ya está seguro más bien es tarea tarea de todos nosotros hacer posible que ese ideal comunitario cada vez sea más real que deje de ser tan ideal y que empiece a ser real y hay algo que también hemos dicho y es que cuando hacemos estos diagnósticos y nos damos cuenta que hay problemas en nuestra comunidad a veces pensamos que debemos ser los únicos que están padeciendo estas cosas y la verdad es que no es así la verdad es que la inmensa mayoría de las comunidades están viviendo estamos viviendo todas estas situaciones a veces se conocen más a veces se conocen menos a veces están como ocultas y a punto de explotar otras veces ya se vieron de moda de manera patente y es bueno que nos hagamos esta pregunta por qué un poco en todas partes se están dando estas situaciones de las que nos ha hablado el Papa Francisco situaciones como por ejemplo esa indiferencia ese egoísmo ese individualismo esa murmuración es estarnos acusando el uno al otro porque esto se está dando en tantas partes y yo creo que es muy importante muy muy importante llegar a una respuesta porque si nosotros no encontramos esa respuesta podemos resbalar en una de estas dos tentaciones pero no digo una palabra más sin que hagamos una oración al Espíritu Santo porque vamos a pedirle al Señor vamos a pedirle al al Señor y dador de vida vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga y que obre en nosotros y que venga y que obre entre nosotros y que venga y que obre con nosotros y a través de nosotros esa es la idea esta vez voy a pedir ese auxilio del Espíritu con un canto muy sencillo que me que me fascina y que y que yo creo que está muy cerca de lo que nos dijo San Pablo sobre la oración y sobre el Espíritu ven Espíritu Santo ven haz tu oración en mí ven Espíritu Santo yo no sé orar yo confío en ti yo no sé orar yo confío en ti que bueno empezar esta reunión en esa tónica de humildad de súplica de confianza de búsqueda de Dios ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven haz tu oración en mí ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo yo no sé orar yo confío en ti yo no sé orar yo confío en ti la letra ya ves es muy sencilla te invito a que nos unamos en esta súplica porque vale para ti para mí vale para cada uno de nosotros no sabemos orar necesitamos esa gracia especial de la oración que sólo nos puede dar el Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven haz tu oración en mí ven Espíritu Santo yo no sé orar yo confío en ti yo no sé orar yo confío en ti con ese acto profundo de confianza en el Señor avancemos en nuestra reflexión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén bueno nos damos cuenta nos damos cuenta mis hermanos que uno necesita una explicación es lo mismo que cuando vamos al médico las tres preguntas que uno tiene cuando va al médico siempre son doctor ¿qué es lo que tengo? doctor ¿esto por qué le da a uno? y doctor ¿qué puedo hacer? son las tres preguntas esas mismas tres preguntas tenemos que hacerlas con mucha sencillez con espíritu de humildad con confianza en el Señor son las mismas preguntas que tenemos que hacer nosotros ¿qué es lo que tengo? ¿y qué es lo que tengo? es lo que hemos tratado de presentar siguiendo un poco las enseñanzas del Papa Francisco en nuestra charla pasada ¿qué tenemos? tenemos exceso de ego tenemos individualismo tenemos indiferencia estamos enfermos tenemos polarización y tenemos es que tenemos muchos tenemos es que es que esto está pasando en muchos lugares es que prácticamente es la norma tenemos según eso ahora viene la siguiente pregunta ¿esto por qué le da a uno? y esa pregunta también es muy importante porque cuando empezamos a conocer lo que se llama la etiología es decir la causa ahí nos confirmamos en que es inútil y es estéril estarnos acusando unos a otros lo que vamos a ver en esta sesión es precisamente como ustedes y yo todos estamos respirando este ambiente que es un ambiente donde lo que nos llega nos llega al pecho nos llega al corazón nos llega a la mente es lo que luego sale por nuestra boca es lo que luego sale es lo que luego sale en nuestra vida no estoy quitando responsabilidad estoy haciendo o queriendo hacer que tomemos conciencia de cómo estas situaciones son tan frecuentes cómo estas situaciones se dan en tantos lugares por un motivo porque es que están por así decirlo en el mismo aire que respiramos vamos para allá aquí tenemos el resumen de nuestra charla anterior sobre lo de la voz del Papa y ahora vamos a nuestra segunda charla aquí está raíces profundas de algunos de nuestros males y lo que queremos mostrar es que es absolutamente inútil llenarse uno de culpa y de depresión y decir soy un desastre o llenarnos de culpa colectiva y decir nuestra comunidad es lo peor o llenarnos de culpa repartida tú tienes la culpa no no tú tienes la culpa tú fuiste quien acabó todo no tú empezaste empecemos por detectar el ambiente empecemos por detectar nuestra cultura empecemos por detectar que es un asunto realmente global hay diversas causas para la fuerza que a veces cobran los aspectos negativos hasta llegar a opacar la alegría y el impulso hacia la misión claro nosotros una vez que tengamos más claras estas causas seguramente vamos a poder luchar por vencerlas son cosas que están afuera y que se nos han metido pero no tiene que ser así vayamos a lo concreto se pueden mencionar varias dimensiones entre otras una dimensión social una dimensión cultural cultural postmoderna hay una dimensión de relativismo doctrinal hay una dimensión propiamente espiritual o sea que por lo menos vamos a hablar de esas cuatro dimensiones nosotros nosotros no salimos de la nada nosotros no salimos del vacío hemos sido educados en familias concretas hemos sido educados en instituciones que se yo privadas o del estado hemos tenido amigos hemos estado en contacto con medios de comunicación estamos en contacto también con redes sociales todo esto nos nos influye y hay parte de esa influencia que es muy buena ahora por ejemplo nos estamos pudiendo conectar a través de este sistema que es básicamente un sistema de tecnología seguramente hay tecnología más avanzada que lo que estamos utilizando en este momento seguramente pero no cabe duda de que esta tecnología nos está permitiendo encontrarnos entonces hay algo que debemos decir y es que nosotros no vamos aquí a condenar de una manera maniquea no vamos a condenar la cultura y decir no es que el mundo es terrible y es que todo está dañado y podrido en el mundo no no vamos a caer en eso y no vamos a caer en eso porque hay aspectos también muy positivos pero para efectos de encontrar estas causas pues perdóname pero tendremos que centrarnos un poco más en esos aspectos que son más cuestionables esos aspectos que nos afectan más entonces se pueden dimensionar varias dimensiones por ejemplo hay una dimensión social nuestra cultura impulsa hacia el consumo como una especie de valor absoluto y la posesión como señal del propio valor o sea que aquí aparecieron dos palabras la palabra consumo y la palabra posesión y yo quiero destacar que estas dos palabras aunque están relacionadas son dos palabras distintas porque hay muchas cosas que yo puedo consumir y que no necesariamente poseo de hecho si lo recordamos nuestra vida comunitaria por supuesto que incluye el consumo consumimos alimento necesitamos ropa para cubrirnos necesitamos una vivienda decente necesitamos medicamentos consumimos distintas cosas también en materia de entretenimiento hay cosas que consumimos pero fíjate que la idea en la vida comunitaria es cuidar el consumo dentro de lo razonable pero limitar la posesión en el fondo esa es la idea del voto de pobreza la idea la idea del voto de pobreza no es que yo posea una casa tú poseas otra casa y cada uno vive en su casa eso sería eso no es pecado pero ese es el estilo de vida propio de los laicos en una vida comunitaria se supone que nosotros compartimos unas realidades compartimos unos bienes compartimos el uso de unos bienes se supone que esa es la idea claro hay cosas que son más personales estamos de acuerdo pero es muy importante separar consumo y posesión porque negar el consumo muchas veces sería negar lo que es necesario imaginémonos por ejemplo que el encargado de las cosas económicas que algunas veces se llama el económico en muchas comunidades imaginémonos que el encargado del asunto del dinero dijera no aquí ya no se va a consumir que se yo no se va a consumir más verdura porque está muy cara la verdura le haría un daño terrible a la comunidad entonces el consumo en sí mismo no es que sea perverso se supone que necesitamos consumir ciertas cosas el tema está más el grave problema va más por el lado del afán de poseer y el afán de poseer se ha acelerado precisamente con el uso de las nuevas tecnologías en estos aparatos la acción y la retribución son básicamente individuales acción y retribución van juntas perdón entonces si una persona por ejemplo tiene una suscripción que se yo a Netflix entonces en su celular en su tableta en su televisor la persona hace unos cuantos taps este acto de golpear la pantalla suavemente hace unos cuantos taps y ya tiene su película posee eso ese momento de satisfacción ese momento de retribución emocional es suyo ahí viene la posesión y la posesión no es solamente posesión de cosas por eso he dado el ejemplo de Netflix es también posesión de experiencias es también posesión de derechos por ejemplo hay algunos servicios que son servicios de suscripción y algunos de esos servicios de suscripción requieren que la persona pague tienes que pagar si no pagas no tienes hay que pagar bueno vamos a pagar si yo pago por ejemplo para hacer un curso en una plataforma como cursera como Platzi yo adquiero un derecho pero lo adquiero para mí es un derecho para mí lo mismo que una suscripción es un derecho para mí entonces nuestra cultura no solamente está marcada por el consumo sino que está marcada por la posesión y aquello que yo poseo es lo que me da el valor eso es muy propio de esta cultura si por ejemplo hay dos amigos en la universidad y el uno está suscrito a HBO HBO lo llaman y el otro no está suscrito a HBO entonces pues en principio el uno puede y el otro no puede no puede ¿qué? pues ver algunas películas o algunos documentales o algunas novelas o algunos seriados o lo que sea entonces la estructura de mercado propia del mundo cibernético es la estructura de la posesión pero hay más observemos que hay un consumo que es necesario y saludable como lo que hemos dicho con la alimentación con la medicina con la vivienda pero existe otra cosa que se llama consumismo y el consumismo es como una especie de inflación como una especie de hinchazón del consumir es el consumir por consumir es el llenarnos de cosas el comprar cosas que no utilizamos hay un ejemplo que he dado otras veces porque es que me impactó mucho esto sucedió en Estados Unidos resulta que en una campaña de recogida de donaciones se le ocurrió a un sacerdote oiga esto se le ocurrió a un sacerdote decirle a la gente allá en Estados Unidos a la gente de su parroquia supongamos que era cuaresma en cuaresma se suelen hacer campañas de solidaridad de donaciones entonces dice el padre para esta cuaresma les voy a invitar a que ustedes hagan donaciones a la parroquia y va a ser muy fácil este año hacer las donaciones sigue diciendo el padre les voy a pedir que traigan aquí y que donen aquellas cosas que ustedes compraron pero que nunca abrieron cuando yo oí esa historia me pareció como ridículo o sea gente que ha comprado cosas pero que nunca las ha abierto y que por consiguiente pues nunca las ha utilizado pero él hizo ese llamado él conocía a su gente y empiezan a llegar cosas cosas que la gente había comprado por ejemplo cuando hay estas promociones como el famoso viernes negro el black friday black friday ya no solo existe en eeuu existe en muchas partes y aparentemente se pueden encontrar cosas a muy buen precio cuando hay esas ofertas entonces hay personas que dicen yo tengo por ejemplo yo tengo una buena tostadora de pan pero esta está buena esta que están vendiendo está a muy buen precio entonces la voy a comprar y compran una tostadora que en ese momento no necesitan con la idea de que tal vez después la van a necesitar y pasan los meses y a veces pasan años y la tostadora nueva está ahí entonces este padre empezó a recoger cosas que estaban en perfecto estado que de hecho estaban sin estrenar por aquello de tanta gente que compra y que no utiliza eso tiene que ser una señal de lo que llamamos consumismo pero hay muchas otras señales y es bueno conocerlas pensemos en el caso de la moda salió la colección para verano a ver pero es que este verano es demasiado como decía el otro demasiado demasiado diferente del otro verano o sea la ropa del otro verano no me sirve para nada en este verano o el invierno o la estación que sea entonces el mercado funciona así lo que está de moda hay muchas personas que consiguen un nuevo celular simplemente porque es el nuevo el que salió realmente no lo necesitan además hay otros incentivos cuando se trata del consumismo por ejemplo lo que se llama la obsolescencia programada ese diseñar los aparatos para que empiecen a fallar después de un cierto tiempo presionándote para que compres el siguiente modelo sobre esto se han hecho estudios muy serios y se ha podido demostrar que efectivamente es así entonces hay dos palabras que nos interesan en este primer diagnóstico que estamos haciendo la palabra consumo y la palabra posesión y hemos dicho que en principio estas dos palabras no son negativas porque todos tenemos algo que es muy personal y en ese sentido lo poseemos y todos necesitamos consumir unos cuantos bienes y eso no tiene nada de perverso ni de malo pero el tema es que el consumo se ha vuelto consumismo y la posesión se ha vuelto una fuente de derechos que levanta murallas porque la suscripción que yo tengo es mía porque la cuenta que yo tengo es mía porque el derecho que yo tengo es mío indudablemente esos factores impactan en nosotros yo quiero recalcar nosotros no somos de palo y estamos inmersos en este medio y por consiguiente no digo yo solamente esas tendencias sino ese espíritu se nos va entrando y entonces por ejemplo el espíritu consumista hace que cada vez seamos más difíciles de contentar es mucho más difícil para nosotros sentirnos satisfechos porque en buena parte el consumismo se alimenta de que tú estés insatisfecho por consiguiente lo que quiere la mentalidad consumista es que tú seas , difícil de satisfacer y de hecho una parte de la publicidad va en esa línea exactamente en esa línea esto es para gente exclusiva porque tú te lo mereces esa es la propaganda que le está llegando al común de la gente nos está llegando a nosotros y entonces nosotros nos volvemos difíciles de complacer y además el inmediatismo es estar marcando el TAP el inmediatismo hace que si no tengo una solución pronto entonces yo veré cómo organizo mi vida entonces yo veré qué hago entre el inmediatismo el consumismo y el afán de poseer nos volvemos difíciles de satisfacer nos vamos encerrando en nuestros intereses y nos vamos volviendo menos tolerantes a los defectos propios y ajenos y menos capaces de hacer camino con el hermano hacer camino la comunidad no está hecha lo hemos repetido varias veces la comunidad se va haciendo entonces nosotros somos gente de poca paciencia para hacer camino porque estamos acostumbrados a solucionar todo con un clic con un TAP estamos acostumbrados a lo inmediato y estamos acostumbrados a que todo nos lo merecemos yo pregunto qué tan fácil es hacer comunidad con personas que están en esas circunstancias no es tan fácil no es tan fácil entonces ahí hay un factor social un factor cultural también un factor social un factor económico que se nos va metiendo este tipo de cosas se le van entrando a uno como dicen como por osmosis te van cambiando la mentalidad y los síntomas cuáles son que tú vas sintiéndote difícil de satisfacer vas sintiéndote cada vez más exigente vas sintiéndote cada vez más impaciente vas sintiéndote cada vez menos capaz de acompañar procesos pero resulta que todos nosotros cada uno de nosotros es un proceso veamos otro elemento otra dimensión aquí entra el factor de la posmodernidad esto de la posmodernidad no es asunto simplemente para una reflexión académica es la realidad de nuestra gente de nuestras parroquias de nuestros colegios si trabajamos en salud es lo que vamos a encontrar si trabajamos en pastoral familiar lo vamos a encontrar si estamos en servicio de pastoral juvenil lo vamos a encontrar una de las características de la posmodernidad la destacamos en estos apuntes la posmodernidad desconfía de los llamados grandes relatos y más bien se decanta por la seguridad emocional que da el pequeño grupo el grupo que yo escojo y que tiene las medidas de mi gusto y de mis ideas la clave aquí está en esta expresión a ver que podamos seleccionarla bien donde estás está un poco difícil para seleccionar pero la vamos a seleccionar no nos preocupemos esto se llama el pequeño grupo ahí lo tienes el pequeño grupo es el problema no es que sea pequeño ni el problema es que sea grupo el problema es que la posmodernidad nos acostumbra a que yo tengo el derecho de estar solamente con las personas que a mí me gustan solamente con las personas que me caen bien solamente con las personas que son afines a mis ideas afines a mis proyectos entonces la posmodernidad nos va convirtiendo no en una comunidad sino en una especie de archipiélago nos volvemos un archipiélago llama ese archipiélago como sabemos a un conjunto geográficamente cercano de islas que muchas veces están conectadas por una plataforma continental hay una plataforma pero esa plataforma está sumergida está bajo agua lo que salen son únicamente las islas las islas el archipiélago es el pequeño grupo o mejor dicho el pequeño grupo es un miembro del archipiélago el gran problema es que el archipiélago no funciona como modelo de comunidad religiosa y yo quiero hacer una pequeña explicación aquí que el espíritu santo me ayude tomemos nuestros tres votos principales pobreza castidad y obediencia y démonos cuenta que el archipiélago no funciona con los votos o los votos no funciona con el archipiélago tomemos el caso de la pobreza si resulta que yo soy una persona que quiere una comida más bien de alta calidad y de muy buena elaboración entonces yo quiero estar con otras personas que comparten ese mismo gusto pero es posible que en mi comunidad religiosa hay gente que tiene el deseo tiene el impulso me atrevo a decir tiene la necesidad de trabajar en ambientes duros ambientes de misión ambientes de compromiso social ambientes de inserción entonces yo si soy muy refinado si me gusta la comodidad y me gusta la exclusividad y me gusta la alta calidad pues no voy a servir para esa comunidad y esa persona que tiene ese gusto particular de compromiso social va a sentir que está violentando su conciencia si a todas horas tiene que estar en una comunidad de cierto refinamiento entonces fíjate que nuestro voto de pobreza pues nos va a hacer entrar en conflicto porque no vamos a poder compartir porque unos solo quieren estar en ciertos ambientes que responden a su idea de pobreza y otros solo quieren estar en otros ambientes que tal vez no tienen mucho que ver con la pobreza pero ellos hacen sus manejos mentales y consideran que ahí es donde tienen que ser religiosos el archipiélago no va a funcionar para la castidad porque esencialmente la castidad nos llama a un amor amplio a un amor de horizonte amplio como el de jesucristo pero la posmodernidad nos invita a escoger como con pinzas con esta me entiendo esta es mi amiga esta es mi confidente esta no 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 esa no la quiero no me la pongan cerca la lógica la lógica de la posmodernidad nos lleva a escoger y a solo querer estar con los que piensan como nosotros son como nosotros les gusta lo mismo que nos gusta nosotros obviamente esas personas pues van a quedar por fuera de mis afectos van a quedar por fuera de mis intereses si yo estoy metido en la cultura posmoderna y te tengo una noticia la gran mayoría de nosotros hemos sido criados en una cultura posmoderna hemos sido criados hemos sido educados casi sin darnos cuenta hemos sido educados para responder simplemente simplemente a la preferencia personal lo grave de esto es que uno mismo no se da cuenta de que lo tiene a uno a uno simplemente le parece que eso es lo normal o sea lo normal es mi manera mi manera la mía 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 lo normal es mi manera de entender la pobreza de entender la castidad y ni se dijo la obediencia dime en que queda la obediencia en las comunidades religiosas de archipiélago siguiendo con la comparación geográfica tu gran problema va a ser como sacas a una persona de una isla y la pasas a otra isla no va a funcionar entonces la obediencia se vuelve un problema y las personas como a veces se dice popularmente se atornillan en sus puestos porque están aferrados a determinados oficios pero incluso con más frecuencia se atornillan a ciertos grupos grupos particulares islas en donde es muy difícil entrar y donde es muy difícil de donde es muy difícil que salga la gente entonces la cultura posmoderna nos conduce a una seguridad emocional que es la seguridad del pequeño grupo a veces el pequeño grupo se forma por edades a veces el pequeño grupo se forma por afinidad apostólica por ejemplo hay comunidades que tienen diversas obras tienen obras educativas obras misioneras obras de salud y entonces solo me interesa mi mundo educativo lo demás no me interesa o solo me interesa mi mundo misionero fíjate que esto tiene mucho que ver con las polarizaciones que hemos mencionado antes y otra vez lo digo estas cosas se le van entrando a uno sin darse uno cuenta las lleva por dentro y la idea que uno tiene es pues es que esto es lo normal lo normal simplemente es lo que hay que hacer lo normal pasemos a otro punto que también es muy propio de nuestra época hablemos del relativismo doctrinal el papa benedicto se volvió famoso muy reconocido pues en la iglesia y fuera de la iglesia por su denuncia del relativismo básicamente el relativismo lo que hace es afirmar que no hay puntos fijos de referencia una poesía antigua dice en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira depende del color de la lente de la lente con que se mira ese es el lema del relativismo doctrinal y ya te vas dando cuenta que todo está conectado es decir este relativismo doctrinal está muy unido con el individualismo está muy unido con la cultura postmoderna todo esto va junto y todo esto es lo que nos ha formado a nosotros solamente cuando uno empieza a tomar conciencia de que así me educaron y de que así soy yo uno puede empezar a tomar medidas para deseducarse en lo que tiene que deseducarse entonces el relativismo tiene que ver con ese ese rechazo a todo lo que parezca fijo a todo lo que parezca estable objetivo universal ah tú lo consideras bueno yo no o tú lo consideras malo para mí no es problema el relativismo claramente está rampante rampante en nuestra sociedad aún en temas en los que yo creo que todos tendríamos que estar inmediatamente de acuerdo para mí el ejemplo más escandaloso es el caso del aborto por Dios estás eliminando una vida inocente estás sometiendo al más inocente a la máxima crueldad estás cometiendo la máxima injusticia con máxima crueldad en contra del que es más inocente qué sentido tiene eso qué sentido tiene eso y sin embargo ya ves la gente se las arregla o cree que se las arregla usualmente lo que hacen los defensores del aborto es insistir todo el tiempo solo en un tema la mujer la mujer la mujer pero la mujer embarazada porque no se nos olvide que hay más abortos de niñas que de niños y esas también son mujeres las que son eliminadas entonces los que argumentan a favor del aborto siempre lo que hacen es concentrarse en la mujer embarazada la mujer embarazada el derecho de la mujer embarazada la autonomía de la mujer embarazada nadie manda sobre el cuerpo de la mujer es decir es la omisión gritona la omisión gritona de qué omisión gritona de toda otra consideración empezando por los derechos del no nacido eso demuestra hasta qué punto el relativismo ha entrado en nuestra sociedad de modo que hasta ese tipo de cosas se vuelven materia de discusión Gilbert Chesterton decía y yo creo que ya estamos llegando a ese momento él decía va a llegar un momento en el que va a tocar sacar espadas para pelear si el pasto es verde ¿por qué mencionamos el relativismo aquí? porque el relativismo hace que haya muchas pero muchas versiones de vida religiosa y entonces tú no me vas a imponer tu idea de vida religiosa a mí tú tienes tu idea de vida religiosa yo tengo la mía así como tú tienes tu idea de lo que significa no matarás y yo tengo la mía tú tienes tu idea de lo que es la fe y yo tengo la mía entonces el relativismo doctrinal se convierte en una auténtica arma para declararnos siempre como la excepción o como la disidencia en cuanto a las costumbres las leyes o la obediencia declararnos siempre como excepción no es que eso no aplica para mí tú tienes esa idea tú entiendes la obediencia de ese modo pero yo entiendo la obediencia de otro modo entonces esa falta de unidad en el criterio esa falta de unidad doctrinal nos hace un daño espantoso el daño grande que nos hace es que impide que podamos obrar como una comunidad porque siempre queda el recurso de decir no es que yo entiendo la cosa de otro modo yo conocí hace bastantes años hace 20 años exactamente conocí una religiosa en otro país y ella por ejemplo vivía sola en un apartamento y tenía pues un vehículo a su disposición trabajaba tenía su trabajo y recibía su sueldo y claro uno se pregunta pero a ver qué clase de vida religiosa es esta pero ella consideraba no es que nosotras se refería a su comunidad nosotras entendemos la comunidad de otra manera para nosotras la comunidad es básicamente estar ahí cuando me necesiten entonces yo vivo sola en un apartamento donde tengo mis amigos mis amigas y de otra religiosa vive en otro apartamento quizás en otra cuadra en otro lugar en otro poblado si esa hermana me necesita entonces yo voy allá y eso es ser comunidad tú entiendes la comunidad como que tenemos que rezar juntas tenemos que comer juntas no nosotras no tenemos que comer juntas ni tenemos que rezar juntas ni tenemos que estar juntas ni vestirnos igual tú lo entiendes de una manera yo lo entiendo de otra pero cuando nosotros nos declaramos como la excepción o como la disidencia en cuanto a las costumbres las leyes o la obediencia si no coinciden con nuestras preferencias dime qué comunidad se puede hacer así esto es muy parecido al archipiélago que hemos mencionado antes solo que lo del archipiélago y de la parte posmoderna tiene más que ver con el tema emocional afectivo y esto doctrinal pues tiene que ver más con la parte intelectual incluso académica pero es la misma idea cómo podemos hacer comunidad así cómo podemos sobrevivir como comunidad así y bueno supongamos que esa comunidad religiosa donde cada hermana vive en un apartamento y tiene su propio carro y recibe su propio sueldo supongamos que vamos a llamar a eso una comunidad religiosa si por lo menos todas piensan de esa manera pues me imagino que algo podrán hacer para su futuro aunque yo conocí esa comunidad y me di cuenta que hacía mucho tiempo no recibían ninguna vocación a pesar de que aparentemente todas pensaban de la misma forma pero la situación vocacional es todavía más desesperada allí donde resulta que hay distintos criterios que coexisten en paralelo entonces tú te encuentras por ejemplo que hay hermanas que conciben la vida religiosa de tal manera y otra hermana de la misma comunidad concibe la vida religiosa de otra manera y la hermana A le dice a la hermana B oye pero tenemos que hacer tal cosa y la hermana B dice no tú no entiendes de ese modo y la hermana A le dice no es como yo lo entiendo es que así dicen nuestras constituciones ah pero es que tú interpretas las constituciones de ese modo y ahí no acaban los problemas ahora trae una vocación joven a ese lugar con una vocación joven ahí y dime qué vive esa vocación joven esa chica que llega a la comunidad dime qué vive dime a qué conclusión llega dime qué camino establece cuál será la ruta de ella entonces el relativismo doctrinal está reventando las comunidades yo sé que en estos tiempos no hay muchas personas que hablen a favor de lo doctrinal de hecho hay muchas personas que sienten que la doctrina sólo sirve para dividirnos pero es que un momento si la doctrina significa cómo entiendes tú las cosas lo que nos divide no es la doctrina lo que nos divide es que tú estás entendiendo algo y yo estoy entendiendo otra cosa probablemente tú estás correcto y yo estoy equivocado probablemente la otra posibilidad la otra posibilidad es lo que algunos quieren que la vida religiosa se vuelva más o menos como una ensalada donde todo cabe pero donde todo cabe todos sobran tú imagínate hagamos la comparación con el matrimonio tú imagínate que se van a casar y resulta que por decir algo esa mujer tiene una idea de matrimonio el matrimonio fundado en la fidelidad en el apoyo envejecer juntos criar a los hijos y resulta que este hombre considera que el matrimonio es fundamentalmente una empresa y considera que todo matrimonio tiene que ser abierto mientras haya honestidad hay gente que se casa así con la idea de lo que ellos llaman matrimonio abierto y matrimonio abierto básicamente quiere decir que se puede tener relación también con otras personas y no pasa nada claramente son dos ideas muy diferentes de matrimonio ahora dime si ese matrimonio podrá sobrevivir entonces se necesita una unidad de criterio una unidad doctrinal se necesita el último elemento que hay que mencionar y que nos está afectando y que no podemos tapar es la dimensión espiritual sabemos que hay una auténtica crisis de fe la crisis de fe se manifiesta en que ante todo se manifiesta primero por la caída de la oración personal del espíritu de adoración porque la adoración es tan importante porque la adoración de parte de nosotros seres humanos es lo más parecido a la gratuidad es decir a la difusión de gracia que Dios trae sobre nosotros Dios me ha amado gratuitamente y yo le respondo de en cierto modo en gratuidad con ese amor que no busca nada que no pide nada que simplemente se goza en el amado cuando llega la crisis de fe lo primero que se muere es la adoración adoración en nuestra liturgia de las horas adoración eucarística adoración al santísimo adoración en el espíritu la adoración se muere entonces cae la oración cae la adoración cae la pasión por hablar de Jesucristo y no sólo de resultados o aplicaciones o valores de la fe cristiana porque es que hablar de valores de fe cristiana es algo interesante pero la persona que está enamorada no se contenta con hablar de valores es muy útil hacer comparaciones con el matrimonio imagínate una esposa que te hablara todo el tiempo de las cosas que le regala el esposo del buen trabajo que tiene el esposo de los viajes que hace con el esposo de las últimas vacaciones de los restaurantes a donde van digamos que todo eso tiene que ver con el esposo pero la gran pregunta que nos hacemos es ¿dónde está el amor de ella hacia él? no hacia las cosas que él le da seguro que le da muchas cosas pero ¿dónde está el amor de ella? hacia él él como tal ¿dónde está ese amor? en cambio nosotros sabemos cómo se vuelve la persona que está realmente enamorada o esa persona puede llegar a volverse casi fastidiosa hablando de ese hombre lo especial que es lo lindo que es lo tierno que es los detalles que tiene la sonrisa que tiene la palabra que me dijo una expresión clara de nuestra crisis de fe es la dificultad para hablar de Jesucristo hablar de él decir cantar proclamar sin temor que lo amamos que lo amamos que somos de él que por él nos gastamos que a él le hemos entregado todo es una señal preocupante que nos cueste tanto trabajo eso la oración la adoración el hablar así del amor de nuestra alma pero sabes una cosa es que así está nuestra sociedad es que el amor de Dios está bajo mínimos es una sociedad que no sólo le da la espalda a Dios sino que quiere volver a enterrarlo hacerlo desaparecer quitarlo de la esfera pública anular su nombre olvidar su trayectoria su pasado sus bienes real y definitivamente estamos en una crisis fuerte una crisis espiritual fuerte y esa crisis que aparece en las familias en cuántas de nuestras familias tenemos situaciones gente que dejó la iglesia católica gente que abortó gente que se declara atea hombre eso nos está diciendo algo de cuál es el mundo en el que vivimos bueno que hemos visto en esta predicación a pesar de que el diagnóstico sólo parece que se ha agrandado y en cierto sentido empeorado lo que queremos con esta predicación es algo muy bello y muy sencillo es darnos cuenta repito lo que dije al principio que no tiene sentido llenarnos de depresión nosotros qué desastre soy qué mala religiosa soy qué terrible qué desastre ni tampoco tiene sentido llenarnos de acusaciones el uno contra el otro no tiene sentido lo primero es reconocer cómo hemos respirado este ambiente cómo se nos ha metido a través de la piel a través de los ojos reconocer este ambiente reconocer que somos hijos de este tiempo un tiempo incrédulo un tiempo difícil en nuestra próxima charla vamos a referirnos a posibles caminos de avance pero es indispensable tomar conciencia de cuál es el mundo en el que estamos cuál es el mundo en el que vivimos y por qué por qué nuestra respuesta está en el Señor que nos ha amado tanto gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén y al Cácero